¡Dibújame! Muy buenas tardes, familia venezolana. Sean todos y todas bienvenidos a este subprograma Cada Familia, Una Escuela. El día de hoy, miércoles de Matemática para la Vida, para nuestros estudiantes de Educación Media General, Media Técnica y la Modalidad de Educación para Adultos en todas las áreas de formación, como hemos acostumbrado acá en el estudio número uno de Vive TV, el nuevo canal educativo de Venezuela. Hoy vamos a tener Matemática desde primero hasta quinto año de Educación Media con unos profesores que van a prepararnos esos temas de forma muy concreta para cada uno de los niveles de educación, pero así también todas las orientaciones, estrategias y adaptaciones curriculares de la modalidad de Educación Especial para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. También proveeremos algunos recursos para el aprendizaje que son muy valiosos para complementar todos los referentes teóricos prácticos que hemos preparado el día de hoy. Pero para prepararse yo creo que es fundamental que ustedes se vayan conectando en todas nuestras plataformas digitales y para eso le ofrecemos a disposición la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Así también puedes conseguir el enlace cadafamiliaunaescuela.me.gov.be. No te olvides de mantenerte informado e informada de todas las novedades educativas que tenemos acá en nuestro hermoso país, Venezuela, y para eso es muy sencillo. Solamente debes ingresar a Twitter, Instagram y Facebook buscando arroba MPP Educación. De esa manera vas a poder mantenerte al día con todas las noticias que generamos día a día. Pero nosotros queremos mantenernos al día con todos los avances que han conseguido en esta aventura del saber que se plantea con cada familia una escuela. Y por eso busquen esa misma palabra en Instagram y en Facebook. Cada familia una escuela, una frase que nos va a conectar con todas las fotografías, videos y comentarios que ustedes nos envían. Pero también en nuestro Twitter que es arroba familiaescuela1. De esa manera nos mantenemos conectados también en nuestra página oficial de YouTube, nuestro canal de Telegram y las redes sociales de este canal educativo que de inmediato nos va a permitir que nosotros descubramos que se celebra, que se conmemora o que se recuerda tal día como hoy. El 18 de noviembre de 1868 falleció en Caracas José Tadeo Monagas. Fue un caudillo militar y político oriental que indirecta o indirectamente estuvo vinculado al poder en la Venezuela de mediados del siglo XIX. Fue presidente de la República en dos periodos, 1847 a 1851. Participó en la guerra de independencia venezolana y fue defensor de la integridad de la Gran Colombia. Aunque se enfrentó a Páez, más tarde con su apoyo accedió a la presidencia entre 1847 a 1850, iniciando así la hegemonía de su familia. El día de hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Alimentación, decretado así hace muchísimos años por el presidente Rómulo Gallegos. Y en esta oportunidad a mí me gustaría invitarles a que conozcan las redes sociales del Instituto Nacional de Nutrición INN para que se conecten con ese trompo de los alimentos y busquemos la mejor nutrición para los venezolanos y venezolanas. Pero también quiero hablar de una fecha muy característica, especialmente para nuestros zulianos y zulianas, porque hoy también celebramos el Día de la Virgen de Chiquinquirá. Y nosotros, como dice la canción, un 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos. Pero nos vamos con carisma, con alegría y con mucho entusiasmo para celebrar con ustedes el Día de la Virgen de la Chiquinquirá. Y aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la educación es y debe ser laica, también Galileo Galilei nos planteaba que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios creó al universo y escribió toda esta maravillosa historia que significa la humanidad. Por eso, a continuación, vamos a recibir a nuestro primer profesor de matemática para ver los contenidos interesantísimos que nos tienen el día de hoy desde primero hasta tercer año de educación media. Muchas gracias, José Leonardo. Jóvenes, estudiantes y familia venezolana, hoy voy a estar trabajando para primero, segundo y tercer año de educación media con miércoles de matemática para la vida. Fíjense bien, muchachos. Hoy, nuestro tema indispensable es conocimiento del espacio geográfico e historia de Venezuela. Si nosotros ubicamos sobre un mapa de Venezuela el plano cartesiano, recordemos que el plano cartesiano está conformado por dos ejes. El eje de las X, que es una recta numérica horizontal, y el eje de las Y, que es una recta numérica vertical. Estas dos rectas se encuentran en un punto llamado 0,0. En este espacio se encuentra en el punto, en el estado cuárico. Bien, para primer año, hoy estaremos trabajando el referente teórico práctico del conjunto de números enteros en sus operaciones. Recordemos que las operaciones en Z, Z es el símbolo del conjunto de números enteros, que van desde el menos infinito, pasan por 0, hasta el más infinito. ¿Qué las caracteriza? Que son cantidades enteras, negativas, está incluido el 0, y cantidades enteras positivas. Bien, entre las operaciones fundamentales del conjunto de números de Z, tenemos la adición y la sustración, donde debemos considerar el signo de la cantidad mayor. Por ejemplo, si tenemos menos 42, menos 8, tenemos que tienen el signo igual, es decir, que se van a sumar y conservan el signo. Sería menos 42 más 8, sería 50. Bien, si conservan signos diferentes, sería una sustración. Por ejemplo, menos 45 más 35. Vemos entonces que el número mayor o la cantidad mayor es negativa, entonces va a conservar el signo de la cantidad mayor. Y hacemos la sustración o la diferencia. Sería entonces 45 menos 35, 10. Bien, para las operaciones de multiplicación y división del conjunto de números enteros, es importante recordar las reglas del signo. Para signos iguales, por ejemplo, más por más, nos da positivo. Y para signos diferentes, por ejemplo, más por menos, nos da negativo. Veamos un ejemplo a continuación. Si nosotros tenemos 25, si nosotros tenemos menos 25 entre 5, menos 25 entre 5, tenemos signos diferentes, nos queda negativo, y 25 entre 5 es igual a 5. Otro ejemplo. Si tenemos cantidades del mismo signo, menos 6 por menos 7. Como tenemos cantidades del mismo signo, nos da una cantidad positiva, y 6 por 7, 42. Muy bien. Vamos ahora para el segundo año con el referente teórico práctico de ecuaciones de primer grado. Fíjense, un enunciado que expresa una igualdad entre los componentes que tiene una ecuación, tenemos dos miembros, la igualdad, los miembros se encuentran a cada lado de la igualdad. Tenemos la igualdad, los términos que están separados por signos de suma o de resta, y tenemos, dentro de los términos, tenemos el coeficiente, que puede ser un entero o una fracción, también tenemos la variable, y tenemos el grado de la variable. En este caso, como se trata de primer grado, el exponente de la variable será 1. Para resolver una ecuación de primer grado, nosotros debemos utilizar la transposición de términos. Veamos este ejemplo en la pizarra. 8x es igual a 5x más 15. 5x más 15. Bien. Lo primero que debemos recordar en la transposición de términos, es que vamos a colocar las variables en un mismo miembro, y los términos independientes de otro miembro. ¿De qué manera? Vamos a, la operación que tenga la cantidad, o la variable, pasa con la operación opuesta. En este caso, vamos a dejar el 8x, de este lado de la igualdad, el 5 que está positivo, pasa del otro lado con la operación opuesta, es decir, negativo. 5x es igual, al 15 lo conservo. A 15. Positivo. Bien. Hacemos esta diferencia, nos queda 3x, y recordemos que la transposición de términos, cuando está multiplicando, pasaría con la operación opuesta, sería, dividiendo, x es igual a 15 entre 3, dándome como resultado, x es igual a 5. Bien. Entonces, si yo sustituyo, o evalúo, la ecuación, con este, con este resultado, 5, tendríamos que 8x5 es igual a 40, y si 5x5 es 25, 5x5 es 25, más 15, más 15, es igual a 40, cumpliéndose entonces, una igualdad, donde tenemos, que aquí, 40, es igual a 40, y el valor 5, sería el que determina, o el que satisface, a esta ecuación. Bien. Vamos ahora, para el tercer año, con el referente, teórico práctico, de las operaciones, del conjunto, de los números reales. Recordemos entonces, que el conjunto, de los números reales, está conformado, por cuatro subconjuntos, que son, números enteros, números naturales, números racionales, y números irracionales. Recordemos, que el número, de los números irracionales, el conjunto, de los números irracionales, tiene cantidades, de decimales, infinitas, y que no cumplen, o no tienen, un patrón, en sus decimales. Por ejemplo, raíz de 2, al nosotros, convertirlo, en la recta numérica, nos va a dar, una cantidad, con decimales, infinito. Para nosotros, aproximar, o encontrar un valor, aproximado, de raíz de 2, utilizamos, un método, llamado, como el método, Baxchali, que se origina, en la India. Esta ecuación, o esta fórmula, que nosotros encontramos aquí, nos va a permitir, encontrar, un valor aproximado, de, un número irracional. Por ejemplo, raíz de 10, utilizando el método, de Baxchali, donde, n, va a ser, el número, de que, la raíz cuadrada, nos dé, muy cerca, del 10, sería entonces, el 3. Sustituyendo, estos valores, en la ecuación, tendríamos, 3, a la 4, más, 6, por 3 al cuadrado, más, x, recordemos, que x es 10, por x, por 10, más, 10 al cuadrado, todo eso, sobre, 4, por 3 al cuadrado, más, 4, por 3, por 10, al realizar, nosotros, esta operación, nos da un resultado, que se aproxima, a la raíz de 10, el resultado es, aproximadamente, a, 6, 1, 2, e, infinitos decimales, a medida, que vamos aproximando, o cambiando, los valores de n, que más se acerquen, a 10, a raíz de 10, más, más decimales, vamos a ir teniendo, bien, para cerrar, para concluir, nuestra clase de hoy, vamos a, vamos a utilizar, una actividad, didáctica, que les traigo, vamos a compartir, aquí en pantalla, a ustedes, allá en casa, quien no ha jugado, stop, el stop, muy popular, o muy conocido, entre nosotros, pero, hoy lo vamos a traer, para, las matemáticas, recordemos, el stop, son, el stop, contiene, nombre, apellido, nombre, apellido, cosa, color, y entonces, nosotros, decidimos, una letra, escogemos, una letra, y nosotros, vamos a buscar, nombre, apellido, cosa, con esa letra, bien, en matemática, vamos a utilizar, un ejemplo, parecido, fíjense, tenemos, una primera columna, donde una persona, nos va a decir, un número al azar, y tenemos, una serie, de, operaciones, matemáticas, para desarrollar, y trabajar, la agilidad mental, tenemos entonces, si la persona, nos dice, un número al azar, por ejemplo, x a la 4, x es igual a 4, tenemos entonces, 3 a la 4, nos da 81, 5, por 4, 20, más 15, 35, y así, sucesivamente, continúo, con los, los siguientes ejercicios, hasta completar, y decide stop, y allí, evalúo, con los demás compañeros, o los demás familiares, que me están jugando, o me están haciendo, el acompañamiento, en este, juego didáctico, vamos ahora, para las actividades, de esta semana, para primer año, resuelve, el siguiente ejercicio, aplicando, el orden de los signos, de agrupación, recordemos, que resolvemos, primero, los paréntesis, luego las llaves, y por último, los corchetes, para segundo año, resuelve, la siguiente ecuación, recordemos entonces, que tenemos que aplicar, la suposición, de término, para tercer año, aplica el método, Vaxali, para aproximar, la raíz cuadrada, de 181, esto es todo, por esta semana, me despido, hasta la semana que viene, chao. Vamos a hablar, como tema indispensable, el conocimiento, del espacio geográfico, e historia de Venezuela, es allí, un punto importante, para los habitantes, del estado Zulia, quienes hoy celebran, 303 años, de la aparición, de la Virgen, de Chiquinquirá, felicitaciones, a todos los Zulianos, a mis amigos, gaiteros, y para mi estudiante, de cuarto año, hoy vamos a trabajar, funciones exponenciales, y funciones logarítmicas, para quinto, posición relativa, de dos rectas, en el plano, y como tema generador, tenemos saberes, costumbres, y hábitos alimenticios, se preguntarán, ¿cuál es la conexión? Nuestra alimentación, está basada, en el incremento, de algunos alimentos, y eso, va a tener, una crecida exponencial, que vamos a ver, hoy, en esta clase, vamos a la pantalla, interactiva, donde ya tenemos, la definición, de una función exponencial, sean B, mayor que 0, recuerden que eso, lo estábamos viendo, en las clases anteriores, con el lenguaje, matemático, que significa B, esa B allí, acostada, de alguna manera, significa que, es mayor, que 0, y B, no es igual a 1, un número real, a una función, de forma, Fx, es igual a Bx, recuerden que, esa X arriba, estamos hablando, de un exponente, la X puede asumir, cualquier valor real, por lo que, el dominio, de las funciones exponenciales, es el conjunto, de los números reales, infinitos, positivos, e infinitos, positivos, negativos, como la B, es mayor, a 0, y la otra B, no es igual a 1, los resultados, al evaluar, las funciones exponenciales, son números positivos, por lo tanto, el alcance será, hacia, el infinito, positivo, vamos a ver, la siguiente lámina, esta es la forma, como se grafica, una función exponencial, fíjense, que parte, en el punto de origen, iba creciendo, recuerden que, el exponente, va a multiplicar, las bases, tantas veces, indica el exponente, de allí, el nombre, de función exponencial, es decir, va a crecer, si aumento de peso, voy creciendo, aumento en tamaño, voy creciendo, de allí, el nombre, de función exponencial, ¿qué fenómenos, podemos, determinar, con esta, función exponencial, con esta fórmula, el número de células, de un embrión, mientras se desarrolla, en el útero materno, recuerden que, la semana pasada, estaba usando, un modelo, de un vientre, y un feto, y vimos, como de manera, trimestral, según el control, que lleva, cada madre, cuando está embarazada, el embrión, va, va obteniendo, un desarrollo, una economía, sin trastorno, un número, de contraseñas, posible, con n dígitos, crece exponencialmente, recuerden que, regularmente, el banco, nos exige, que nosotros, debemos, cambiar, nuestra clave telefónica, y esos cuatro dígitos, no pueden ser igual, al anterior, ni a los tres últimos, y eso hace, en algunos casos, que las personas, de la tercera edad, por ejemplo, no recuerden, qué número, le van a poner, generalmente, del uno al cuatro, mi número de cédula, y en ese momento, el banco, ya le quita la posibilidad, de usar esos números, y hace una crecida exponencial, el número de operaciones, de cálculo, necesario, para resolver un problema, el número de bacterias, que se reproduce, por ficción binaria, o un número de miembros, en poblaciones, de ecosistemas, también les recuerdo, que actualmente, se está llevando a cabo, en el país, el censo nacional, por el instituto, nacional de estadística, donde van a demostrar, según una crecida exponencial, como, valga la redundancia, está creciendo nuestra población, con referencia, al año anterior, o los últimos cuatro años, la función logarítmica, esta función se caracteriza, por no tocar, el eje de las 10, ya que solo existen, logaritmos positivos, sin incluir al cero, además crecer, en forma logarítmica, solo en el eje positivo, de las X, que quiere decir esto, cuando estábamos, viendo anteriormente, la función exponencial, toma un pico, en el eje de las 10, esta no, aquí lo vemos en la gráfica, que simplemente se va, hacia el infinito, positivo, quiere decir, que es de más de cantidad, ok, vamos a ver, un ejemplo acá, en la pizarra, recuerden que ahí decía, que servía para medir bacterias, nosotros, en este caso, como estamos en medio de la pandemia, digamos que, el virus, la bacteria, se encontró, 10.000, en una solución, entonces, para expresarlo, de manera exponencial, 10 elevado a la 4, esto también nos sirve, en notación científica, para cantidades grandes, el exponente sirve, para reducir, entonces, se triplica, cada dos minutos, tres minutos, perdón, se duplica, y fíjense que pasa, 10 elevado a la 4, en el primer momento, me va a dar, 10.000, vamos a recordar, en el tiempo cero, habían, 10.000, bacterias en la solución, y lo tenemos acá, ejemplificado, y vamos construyendo, muchachos, un cuadro, para los experimentos, que aparecen, en el encartado nacional, que dispone, el ministerio de educación, en cada una, de nuestras instituciones públicas, y privadas, a nivel nacional, entonces, decía, que 10 elevado a la 4, son, 10.000, que es en el momento, en que empezamos, a conocer de este fenómeno, pasado tres minutos, ella se duplica, por eso está, este 2 acá, pasado tres minutos, recuerden, se duplica, entonces, simplemente, ya conocemos, previamente, que habían 10.000, por 2, ¿cuánto nos da? Nos va a dar, 20.000, eso quiere decir, que en tres minutos, esta bacteria, va a alcanzar, 20.000, 20.000, 20.000 bacterias, porque estamos hablando, de una bacteria, le dije que imaginemos, como, si fuera, el virus, COVID-19, perdón, y entonces, esto quiere decir, fíjense, que partió de 10.000, por tiempo de espacio, supongamos que este 10, es el 10.000, o a escala, como se le dice, en dibujo técnico, y va creciendo, quería hacer énfasis, en esta situación, ¿por qué? Porque regularmente, en los medios de comunicación, estamos viendo, la crecida exponencial, y entonces, ya ustedes, en cuarto año, deben manejar, este conocimiento, y estar, muy de cerca, con lo que es, el crecimiento del virus, que no es ningún juego, y que debemos cuidarnos, fenómeno, entonces, retomemos el ejercicio, tiempo cero, el momento, en que empiezo, a estudiar, el fenómeno, habían 10.000 bacterias, que es el inicio, por eso el tiempo cero, al tercer minuto, recuerden que esto es tiempo, al tercer minuto, se me duplicó, la bacteria, lo multiplico por dos, me va a dar 20.000, y eso me hace, la función exponencial, la función logarítmica, veíamos que, no va hacia el eje, de las y, fíjense, sino que se mantiene, en el eje, de las x, porque es de cantidad, es hablar de, cuánto más tengo, recuerden que, en matemática, tenemos cantidad, 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 la función logarítmica, es para hablar de cantidades, y la función exponencial, para crecidas, recuerden que, hay fenómenos, que se pueden medir, con la escala de Richter, que son los sismos, que otro fenómeno, podemos, fíjense, que aquí, está inmersa, la medicina, donde podemos, descubrir entonces, el comportamiento, de un virus, vamos a seguir, en nuestra pantalla, interactiva, ya para quinto año, que estábamos, hablando, que el referente, teórico, práctico, dice, la posición relativa, de dos rectas, en el plano, fíjense, aquí tenemos, las diferentes, tipos de rectas, ya es conocido, por ustedes, que la recta, es una sucesión, de puntos, la recta, una sucesión, de puntos, infinitos, entonces, las rectas secantes, se cortan, en un punto, muy importante, esto, esto, si lo llevamos, al lenguaje cotidiano, que es la intención, de este programa, de que ustedes, aprendan, a través de lo cotidiano, y no tanto, hacia la modelación, para que luego, puedan hacer la modelación, de una manera, muy fácil, si nos vamos a encontrar, en la plaza Bolívar, uno venía de, del norte, y yo venía del sur, ahí nos encontramos, entonces, podríamos estar, en presencia, de rectas secantes, que se cortan, en un punto, porque se cortan, porque ya ninguno, de los dos, ni ustedes allá en casa, ni yo acá en el estudio, nos movemos, ahí está una recta secante, para que vayan teniendo, la imaginación, del concepto, rectas paralelas, llevamos dos caminos, si, rectas paralelas, llevamos dos caminos, totalmente diferentes, rectas coincidentes, vamos uno detrás del otro, vamos haciendo una recta, coincidentes, uno detrás del otro, rectas perpendiculares, estamos en diagonales, ahí estamos, cuando cruzamos nuestro camino, de manera diagonal, hacemos una recta, perpendicular, y dividen el plano, fíjense, que aquí en esta figura, podemos ver, si nos imaginamos, las clases anteriores, el plano cartesiano, dividen el plano, en cuatro partes, y tenemos un plano cartesiano, donde podemos graficar, lo que el fenómeno, así nos exija, la posición relativa, de dos rectas, en el espacio, fíjense, era lo que le decía, dos caminos, que vamos haciendo juntos, ahí están el color, azul, y color rojo, juntos, fíjense, aquí son rectas paralelas, van separadas, el punto de encuentro, y como, lo podemos graficar, ya en el plano, para hacer una transformación, una transformación del plano, si, encontramos entonces, igualito, el punto de origen, de esta, de esta clase, es el plano cartesiano, si, fíjense, que aquí lo tenemos, pero ya esto sería, en R2, R3, o en tercera dimensión, cuando queremos, ajustar una imagen, y que se note, la dimensión, de lo que queremos hacer, fíjense, que para determinar, la posición relativa, de dos rectas, podemos recurrir, a resolver el sistema, formado, por las dos ecuaciones, y dependiendo, del número de soluciones, del sistema, tendremos, una solución, cero soluciones, infinitas soluciones, segundo, comparar, las pendientes, y ordenarlas, en el origen, de cada recta, distintas pendientes, igual pendiente, y distinta ordenada, en el origen, igual pendiente, e igual ordenada, en el origen, no se confundan, con esta terminología, recuerden, lo que les dije, hace un rato, vamos a empezar, con las actividades, para cuarto año, en qué consiste, la escala de Richard, se lo dije, en este programa, realizar una exposición, mediante la grabación, de un video, donde explique, que otros fenómenos, de la naturaleza, pueden modelarse, a través de funciones, realizar un video, donde exponga, la función exponencial, del virus 19, también, tocamos, el tema, en el programa, responder, las siguientes preguntas, esto lo van a encontrar, muchachos, en la colección, bicentenario, en la página 130, de cuarto año, figúrense, vean, hay cuantas bacterias, hay después de 27 minutos, y ya para quinto año, según su criterio, y su gusto, y experiencia, realiza una maqueta, donde utilices, la posición relativa, de dos rectas, en el plano, esto ha sido todo, por hoy, recuerden ver, la página web, y las distintas redes, que el amigo, José Leonardo, siempre está, comentándola, y compartiéndola, con ustedes, y nos vemos, el próximo miércoles, recuerden, hacer el portafolio, identificarlo, nombre, sección, nombre del profesor, revisar el encartado, y nos vemos, el próximo miércoles, en una nueva entrega, de matemáticas, para la vida, chao. Jóvenes, la clase pasada, revisábamos, los géneros periodísticos, a ver, ¿quién me puede decir, cuáles son? Yo, profesor, según los géneros periodísticos, de la clase pasada, fueron, la noticia, con valor y dedicación, mi bebé y yo, crecemos juntos, amamanta a tu bebé. Muchísimas gracias, a nuestros profesores, Juan Ascanio, y José Luis Maita, por darnos, una clase muy completa, en este miércoles, de matemática, para la vida, pero además, esas clases, van a estar adaptadas, curricularmente, con orientaciones, estrategias, y recomendaciones, que nos ha preparado, la profesora, Elisetti de Gubella, de nuestra modalidad, de educación, especial, así que todos, nuestros estudiantes, con necesidades educativas, especiales, y o discapacidad, junto a la familia, a los padres, madres, y representantes, vamos a escuchar, con atención, que nos tiene, la profesora, Elisetti de Gubella, quien ya nos espera, en el set principal, de cada familia, en la escuela, para darnos, los contenidos, adecuados, a nuestra modalidad, de educación, especial. Muchísimas gracias, José Leonardo, un cordial saludo, para ti, igualmente, un cordial saludo, para toda la familia venezolana, que día a día, nos acompaña, en su programa educativo, Cada Familia, una escuela. Mi nombre es, Elisetti de Gubella, hoy voy a traer, para ustedes, algunas adaptaciones, curriculares, algunas sugerencias, algunas recomendaciones, para todos nuestros estudiantes, integrados, en el nivel, de educación media. El profesor, del área de formación, de matemática, trabajó, con los referentes, teóricos prácticos, relacionados, a todo lo que tiene que ver, con las operaciones, en Z, ecuaciones, de primer grado, números reales, y sus propiedades, todas las funciones, exponenciales, y logarítmicas, y la posición, relativa, de dos rectas, en un plano. Son, referentes, teóricos prácticos, que nuestros estudiantes, integrados, en el nivel, de educación media, pueden trabajar, siempre y cuando, considerando, ese nivel, de autonomía, y ese nivel, de comprensión, para poder consolidar, cada uno, de esos aprendizajes. Antes, de hablar, de esas adaptaciones, curriculares, relacionadas, a esta área, de formación, vamos entonces, a ver, a la profesora, Yolibet Aponte, con las palabras claves, del día de hoy, en lengua de señas, venezolana. Hola, buenas tardes, para el nivel de educación media, vamos a trabajar, en lengua de señas, venezolana, las siguientes palabras, raíz cuadrada, recta, plano. Muchísimas gracias, profesora Yolibet, gracias, por esas palabras claves, que día a día, nos enseñas, y que forman parte, de esa educación, de todos nuestros estudiantes, con deficiencias auditivas. Retomando, entonces, lo trabajado, con el profesor, en el área de formación, de matemática, cuando hablamos, de esta área, bien sabemos, que tenemos ritmos, tenemos estilos, de aprendizaje diferentes, y muchas veces, hasta miedo, tenemos, el hecho de trabajar, en el área de formación, de matemática, porque hemos escuchado, que es una área, súper complicada, porque hemos escuchado, que no podemos entender, cada uno de esos contenidos, las adaptaciones curriculares, del día de hoy, están entonces, dirigidas, a esas sugerencias, a esas orientaciones, que debemos tomar en cuenta, para trabajar, cada uno de esos, referentes teóricos, prácticos, del área de formación, de matemática. Acompáñenme entonces, a la pantalla. Es muy importante, dar el tiempo suficiente, a cada uno, de nuestros estudiantes, integrados, en el nivel, de educación media, para que él pueda realizar, esos ejercicios, para que él pueda realizar, esas prácticas, en el área de formación, de matemática. Por otro lado, debemos disminuir, la cantidad. Muy importante, disminuir la cantidad, no significa, disminuir la calidad, ni la exigencia, ni el procedimiento, que se va a realizar, para resolver, una situación, en esta área de formación. Es necesario, intercalar, tiempos de descanso, con las actividades, y con los ejercicios, a realizar. De esa manera, evitamos, el agotamiento. Si el ejercicio, es muy complejo, pues vamos a dividirlo, en pasos. Vamos a dividirlo, en pasos, como les voy a explicar, dentro de un rato, en la mesa. Y por último, dar esas instrucciones, claras y precisas, a cada uno, de esos ejercicios, que se van a realizar, en el área de formación, de matemática. Como les comentaba, cuando trabajamos entonces, en esa área de matemática, es muy importante, explicar, el ejercicio, paso a paso. en la lámina, que estoy presentando, tenemos un ejemplo, de cómo, poder explicar, una ecuación, de primer grado, tomando en cuenta, los pasos, que vamos a realizar. En primer lugar, explicamos, lo que significa, una ecuación, estableciendo, y que él pueda entender, de manera clara, que una ecuación, es una igualdad, donde tenemos, una incógnita, que hay que resolver, hay que saber, cuál es el significado, de esa incógnita, para establecer entonces, al final, una igualdad. Seguidamente, debemos despejar la X, recordando, que esa X, es la incógnita, en esa ecuación, de primer grado, luego, resolvemos la ecuación, para finalmente, sustituir, el resultado, que nos dio, de esa ecuación, de primer grado, con el resultado, de la X. evidenciando entonces, que si el resultado, la igualdad, es el mismo número, tenemos, una ecuación, de primer grado, de forma correcta. En cuanto, a las adaptaciones curriculares, en el área, de formación, de matemática, para nuestros estudiantes, integrados, en el nivel, de educación media, con deficiencias visuales, el uso, de la caja aritmética, es muy importante, debemos, promocionar, o utilizar, el uso, de la caja aritmética, para que él pueda realizar, cada una de estas, operaciones matemáticas, acompañado, de la toma de nota, bien sea, que lo pueda realizar, en un cuaderno, bien sea, que lo pueda realizar, en una hoja, a través, del código braille, donde él va a tomar, cada una de esas dudas, que él pueda tener, en relación, a ese ejercicio, que él está realizando, en un momento determinado, es muy importante, que cada uno, de esos padres, cada uno, de esos representantes, y responsables, de nuestros estudiantes, integrados, en el nivel, de educación media, hagan uso, de toda esta comunicación, que debe ser efectiva, para toda nuestra población, asistiendo, a esas asesorías, pedagógicas, guardando siempre, cada uno, de esos ejercicios, de esas actividades, en el portafolio, para ser entregados, en su oportunidad, y no olvidar, que cada uno, de nuestros estudiantes, es diferente, cada uno, de nuestros estudiantes, tiene características, que lo hacen único, que lo hacen distinto, porque ser diferente, es algo común. Muchas gracias, a nuestra profesora, Elisetti, de Gubeya, y siempre es pertinente, en la modalidad, de educación especial, agradecer, a nuestras intérpretes, de lengua, de seña, venezolanas, que hacen posible, que nosotros nos comuniquemos, constantemente, con todos los venezolanos, y venezolanas, que tengan necesidades educativas, especiales, y o discapacidad, con mucho amor, con mucho compromiso, y con mucha entrega, por ustedes, que son lo más valioso, que tenemos, en cuanto a este avance, y a la vanguardia, y al ser valientes, en cuanto a la educación, que está ahorita, en la modalidad, de educación a distancia, sin embargo, no se preocupen, que siempre tenemos recursos, para nosotros, poder trascender, cualquier dificultad, y entre ellos, está, lo que nos trae, el día de hoy, el profesor, Gerson Rubín, en los segundos, que vamos a tener, para compartir, los recursos, para el aprendizaje. Hola, bienvenidas, y bienvenidos, a tu sección favorita, recursos para el aprendizaje, una vez más, el profesor, Gerson Rubín, docente de educación, media general, en las áreas, de matemáticas, y ciencias naturales, para el día de hoy, corresponde, matemática, esta clase, está dirigida, para los estudiantes, de media general, de primero, a quinto año, en primer lugar, vamos a trabajar, con los criterios, de divisibilidad, espero que tengan, papel y lápiz, para que anoten, los recursos, que les va a permitir, consolidar, y reforzar, los conocimientos, en el área, de la matemática, por acá, tengo un cuadro, con los criterios, de divisibilidad, en primer lugar, tenemos la divisibilidad, por el número dos, divisibilidad, por el número dos, es decir, es por ese número, escuche, un número, es divisible, por el número dos, cuando termina, en cifra par, ejemplo, el cien, es divisible, por el número dos, porque su último, mismo dígito, es par, es decir, que se puede dividir, entre el número dos, estamos claros, por acá, tenemos otro criterio, que es, el de, divisibilidad, por el número tres, un número, es divisible, por el número tres, si la suma, de sus dígitos, es divisible, por el número tres, ejemplo, el trescientos setenta y ocho, es divisible, por el número tres, porque, tres, más siete, más ocho, igual, dieciocho, y dieciocho, es múltiplo, de tres, es decir, se puede dividir, entre el número tres, muy bien, este recurso es importante, nos permite, entender, los criterios, de divisibilidad, pasamos, a otro tema, en la matemática, en este caso, a los radicales, para los radicales, podemos utilizar, un recurso, que es un juego de mesa, ludo, ¿le gusta el ludo? Muy bien, fíjense, vamos a armar entonces, mi juego de mesa, que es el ludo, y vamos, a trabajar, con los, radicales, ¿cómo vamos a trabajar, los radicales, con un juego, de mesa? No vamos a divertir, y a su vez, o paralelamente, vamos a aprender, en primer lugar, los cuatro, jugadores, tienen que lanzar el dado, el que, obtenga, el número más alto, es el que va a salir, y salen, por cuál casilla, o por cuál color, por el color, azul, en cada casilla, o hay algunas casillas, que contienen números, y esos números, son operaciones radicales, cada operación, tiene sus instrucciones, y, su respuesta, bueno, vamos a probar, el 2, salimos acá, 1 y 2, y el 2, en la casilla, ese número 2, en esa casilla, corresponde al número 1, vamos a ver, que tiene el número 1 acá, es una operación, de radicales, en este caso, es, un producto, raíz cuadrada, de 2, por raíz cuadrada, de 2, es igual, escuchen, si la respuesta, es correcta, la que dé el jugador, avanza 2 casillas, si la respuesta, es incorrecta, retrocede, 2 casillas, ahora bien, la multiplicación, o el producto, entre raíz de 2, por raíz de 2, ¿cuál es su resultado? Raíz, de 4, muy bien, y, ¿cuánto es, la raíz, de 4? 2, excelente, jóvenes, mis estimados, cada pregunta, tiene una ficha, que corresponde, a las respuestas, muy bien, y así, podemos aprender, seguir consolidando, el conocimiento, con los radicales, y a la vez, nos divertimos, muy bien, para culminar, les traigo otro juego, que lo podemos aplicar, con las funciones exponenciales, y las funciones logarítmicas, en este caso, es la equivalencia, entre, la función exponencial, y la función logarítmica, levanto, una de las fichas, en este caso, 3, a la 2, levanto otra ficha, la volteo, igual a 9, es decir, 3 a la 2, es igual, a 9, esto es, corresponde, a la función exponencial, vamos a levantar, otra 2 fichas, logaritmo de 3, a la 9, levantamos otra, y es igual, a 2, logaritmo de 3, a la 9, es igual a 2, la equivalencia, entre, la función, exponencial, y la función, logarítmica, entonces, es, 3 a la 2, igual a 9, exponencial, y logarítmica, logaritmo de 3, a la 9, es igual, a 2, muy bien, de esta forma, continuamos con, el aprendizaje, de las funciones exponenciales, y la función logarítmica, espero que les haya gustado, los recursos que les traje el día de hoy, no me puedo despedir, sin antes recordar, que tenemos que cumplir, con las normas de bioseguridad, cuáles son esas normas, tenemos que lavarnos las manos, frecuentemente, y utilizar el tapabocas, cuando nos encontremos, en lugares públicos, bien, hasta una nueva oportunidad, muchas bendiciones, nos vemos, chao, matemática para la vida, ese fue el objetivo, que nos planteamos, el día de hoy, en cada familia, una escuela, y gracias, a nuestros profesores, lo logramos, el día de hoy, no solamente, acá en el estudio 1, de Vive TV, sino también, en toda Venezuela, gracias al esfuerzo, y al compromiso, de nuestros profesores, y profesoras, en todas partes, de nuestro hermoso, territorio, así, como lo han hecho, los padres, madres, representantes, primos, hermanos, hermanas, en definitiva, la familia venezolana, apoyando a nuestros estudiantes, de educación media general, media técnica, y la modalidad de educación para adultos, en todas las áreas, de formación, hemos decidido cuidarlos, para que se queden en casa, aumentando sus conocimientos, su educación, y su cultura, y por eso, el equipo técnico, y de producción, de Vive TV, está garantizando, que ustedes puedan acceder, a todos los contenidos, referentes, teóricos, prácticos, que hemos preparado, desde el Ministerio, del Poder Popular, para la educación, así que no hay excusa, para salir de casa, y si van a salir, por favor, mantengan el distanciamiento, físico, saludable, usen el tapabocas, de manera adecuada, y lávense las manos, una y otra vez, porque nunca será suficiente, cuando se trata, de proteger la vida, de la familia, venezolana, familia, que además, está conectada, en todas nuestras plataformas, digitales, que de inmediato, aparecen en pantalla, para que nos encontremos, así, durante toda esta tarde, hasta el día de mañana, que volvemos, con muchos más temas, que vamos a ir conociendo, y desarrollando, en conjunto, así que ingresen, en la página web, oficial del Ministerio, del Poder Popular, para la educación, que es, me.gov.be, de esa manera, también pueden conseguir, el enlace directo, a este programa, de clases, a distancia, y es, cadafamiliaunaescuela.me.gov.be, lo más valioso del caso, es que puedes enterarte, de todas las noticias, que generamos, minuto a minuto, en cada estado del país, a través de nuestra cuenta, Twitter, Instagram y Facebook, arroba, MPP, educación, y además, puedes enviarnos, fotografías, videos, y comentarios, si ingresas, en nuestra cuenta, Twitter, arroba, familia, escuela, uno, y en Instagram y Facebook, arroba, cada familia, una escuela, no olviden usar la etiqueta, cada familia una escuela, porque así nos conseguimos, de una manera más fácil, rápida y cómoda, también quiero que sepas, que en cuestión de minutos, vas a conseguir, esta clase del día de hoy, de matemática, para la vida, en nuestra cuenta oficial, de la página, de YouTube, una plataforma para videos, una plataforma audiovisual, en donde siempre podemos encontrarnos, y por supuesto, no se olviden de dejar ese me gusta, y compartirlo con todos los familiares, y amigos, además, de suscribirse, así como muchísimas personas, en Venezuela, están suscritas, a nuestro canal de Telegram, donde llegan todas las asignaciones del día, y de esa manera, hacemos mucho más fácil, su proceso de aprendizaje, su aventura, hacia el saber, aventura, hacia el saber, que también, caracteriza, a este canal educativo, Vive TV, porque vive, disfruta, explora, y eso lo puedes hacer, si ingresas, en Twitter, arroba, viveTVoficial1, y en Instagram y Facebook, arroba, viveTVoficial, así que te dejamos, ese canal, no solamente, en lo digital, sino también, en la pantalla, que a continuación, se desarrolla, para que tú disfrutes, de la mejor programación, educativa, de nuestra hermosa, República Bolivariana, de Venezuela, eso sí, no olvides, que te esperaremos, siempre, de lunes a viernes, de 8 de la mañana, a 9 de la mañana, y de 2 de la tarde, a 3 de la tarde, en donde, en este, tu programa, Cada Familia, una escuela, dibújame, hasta mañana, ¡Gracias!